La luna se asoma Para verla en madrugada Y el viento le cantó Un bolero en su ventana Una luna se agrandó Cuando turbio en el mar Se acercó hasta la orilla Susurra Cuanto me ha visto suspirar Quisiera sumergirme Con palabras Esta sensación Dime un poco de calor Dame un poco de calor Dame un poco de tu calor Y le canto mi amor Por la noche a las estrellas Te lo juro mi amor Como si fueras una de ellas Quisiera sumergirme Dime un poco de calor Dame un poco de calor Dame un poco de tu calor Dame un poco de tu calor Que no pido mi amor Dame tu calor Dame un poco de tu calor